¡Soy un cac! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Jojojo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Soy un pro player! ¡Soy un cac! ¡Soy un cac! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado, cuidado con los gusanos locos! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese abusado, loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Cuidado! ¡Escápa! ¡Escápame ahí! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡No! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Soy un crack! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cuidado! 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 ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí un gusano malvado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!